Little Giant Baxin Estamos con Isaac Typnock Cruz. Isaac, que es lo que piensas cuando ves a tu ponente que está así de cerca? Nada, todo tranquilo. No hay ahorita todavía sentimientos. Yo creo que los hemos sabido trabajar muy bien pero estamos muy contentos. Obviamente a Rollies le gusta hablar mucho. Qué piensas tú de eso es más probable que empezar a hablar así? Pues nada, yo creo que así su persona y bueno no nos tiene preocupados de esa forma. Obviamente para esta pelea te vas a volver unos 5 libras. ¿Cómo te sientes? Nos sentimos muy bien, muy fuertes, muy contentos y por eso estamos trabajando para no sentir el cambio y bueno ya he tenido diversas contiendas en ese peso entonces nada más es retomar nuevamente el ritmo. ¿Cómo crees que te vas a sentir más fuerte o qué va a ser la diferencia en este peso? Si yo creo que nos vamos a sentir más fuerte de lo que estamos trabajando y bueno por eso nos estamos preparando. Isaac, creo que es muy temprano pero tú crees que te vas a quedar en este peso o vas a bajar? No sabemos todavía, no sabemos todavía. Es una decisión que vamos a tener que tomarla con la empresa y con el equipo y vamos a tomar la mejor decisión y la mejor que nos lleve a por buen camino. ¿Qué piensas tú de roles como peleador y como persona? Nada, ahora sí que yo a mí no me gusta hablar mal de nadie, al contrario siempre lo respeto y me preparo para todo tipo de peleas. ¿Le quieres ganar Isaac o lo quieres noquear? Me estoy preparando para ganarle y si es posible para noquearlo también. ¿Y qué pasó con la pelea de Brian? Pues como siempre es su costumbre hacer el llamado él por redes sociales y ahora sí que ya que mi promotor y yo les habíamos aceptado desaparecieron ellos y bueno entonces pues no íbamos a esperar a nadie entonces trabajamos en una en una segunda oportunidad y se dio con Rolly. ¿Pero si estaban negociando? Mi promotor trató de negociar. ¿Y qué piensas de esta pelea de Ryan dice que va a pelear con Andy? Pues ahora sí que ya no saben ni qué hacer no porque primero decían que sí luego que no y otra vez que sí entonces pues realmente no sabemos qué es lo que va a hacer. Bueno antes no decían que sí, luego que no, luego que sí y bueno pues ya no sabemos ni qué van a hacer y bueno ya yo creo que están dando patadas de ahogado. Klein venía a mi auto a el br elementos deRI, los pequeños, los pequeños Ok Ok, él dice que sí que quieren, y ahora sí, ellos ponían a mi auto a de enhancer, y This is a Tiger's Well yes, d knob open players... No! No hemos intercambiado palabras. Basta reunimos, unさい Тimente reto y es todo! Está bien, no, nosotros nos amontamos nuestra salud,parable y... eso está essa. ¿Y qué piensas del claver我? las cosas que ha dicho en redes sociales pues nada yo no tengo nada que decirle yo me estoy preparando para todo tipo de combates y bueno yo creo que el verdadero chihuahua es porque nada más habla y habla apenas este sacó el dedo es cobarde porque nada más a mi espalda habla no he's a coward he only talks behind my back clearly and you know he's the real chihuahua because he's all bark and no bite ok un último mensaje para roles nada me estoy preparando para quitarle su campeonato